Música Estamos muy contentos como se de volver con estas temporadas de teatro Ustedes vieron el teatro lleno, pese a ser un día lluvioso En Santiago cae una gota y la gente no sale Y aquí se nos llenó el teatro, estamos muy contentos Esperamos seguir los meses que vienen Y de verdad es muy bueno porque es parte de la cultura Así como lo hacemos en la sala de exposición con las pinturas También el teatro es parte de la cultura, lo hacemos con el coro O sea la universidad está entregando cultura a la comunidad Y eso es lo más importante Vieron una información que estaba fuera de la universidad Desde la obra, lo mucho notable que es esto Pero además a través de redes sociales había harta información con respecto de esta actividad Así que, nada, bacán cortar la semana Poder participar de esta obra, muy entretenida Música Reencontrarse con los aplausos también que ya no son virtuales, no son emoticones Sino solamente aplausos de verdad, cariño al público Y eso es lo que nos llena a todos nosotros Música 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 Música